a ver qué le va a enseñar que le voy a enseñar le estoy enseñando para que aprenda a ser buena y puede haber buenos resultados qué más le puede enseñar a ver ya vivamos vamos todo se le rompen los pocos como no no ve mira pues para que hagas bien tienes que alzar a ver vamos quiero verte a ver así eso me voy a enseñar qué más le enseñarías qué más le puedo enseñar qué más le enseñarías para que ponga el cuerpo duro ese cuerpo ya está viejo pero no importa viejos los caminos revertecen qué pasa yo no tengo digamos poquitos años cuántos años tú tienes la marucha que anda diciendo que tengo tantos y es mentira cuántos años tiene 60 no 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 yo no 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 Lo importante es que tengamos un cuerpo trópico, así se abre. Se fueron ahora ya por el cuerpo. Ahora se van a pelear ellas dos. ¿Quién tiene el cuerpo mejor? ¿Quién tiene el cuerpo mejor? ¿Ella? La Marucha. No, yo te estoy convirtiendo con ella. Tú que estás con Taco igual que ella. No. A ver, ven acá Marucha. Hazte un papalaje. Dale la vuelta a ella. Dale la vuelta a ella, ve. Dale la vuelta a Chabuín. Dale Chabuín, dale Chabuín. ¡Nalga seca! A ver, no como nalga seca. A ver, ya voy demuestra. Mire Maruchita. Lo que pasa es una cosa. Aquí en la alcoolidad, estoy tomando jugos verdes. Y los jugos verdes me mantienen así. Sí, no tiene nada de mi abuelita. De gatita. Pero cuando yo quiero, me voy a picar de las avispas y me voy a quitar así. Y las dos cosas. Eso sí, tengo que tomar mis antipédicos porque me da miedo. A ver, tocale atrás. Vamos a ver si te entiendo o es más verde. Es pura esponja, ni por qué brote. Es pura esponja, Andrés. Esta me está pegando acá arriba. Es pura esponja. Es pura esponja. Es pura esponja. Es pura esponja. Es pura esponja, es pura esponja. Es pura esponja. Naturalmente es pura esponja. Es pura esponja. Y aquí te pareció Chabuín. Te decepcionó. Sí, me decepciono, pero bueno, está bien, cada quien elige su género. ¿Ya no te gusta? No, ya no, porque... ¿Por qué razón voy a rogar? Ya está bien, está bien, bueno, vamos, dile que te dio preso. Me dio mucho gusto, me dio mucho gusto venir a visitar. Un besito en la cara, en la boca, en la boca. ¿Qué te pareció la pelacha, güey? ¿Sí te gustó? Muy bonita. ¿Te gustó? Hoy te heche cuerpazo. ¿Por qué te gustó? ¡Ah, hágale pues! La admiro como mujer. Pero vamos a darle preso. ¿Cómo que le voy a hacer? Pero vamos a darle preso. Está descocado. ¿Qué no le puedo decir? ¿Por qué? Porque no, porque yo también soy, me estoy hace un poquito, digamos, caído para el barranco. No, pero no, 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 como mujer no le gusta. No, no me gustan las mujeres. ¿Qué no le haces? Porque no me gustan las mujeres. ¿Pero por qué no le gusta si tú es un hombre? Porque no, no, pero yo tengo mis, 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 mis. Bueno, manden un saludo a los señores de Timín, Timín. Amores, pues, le mando un saludo, pues, a todos los seguidores de Timín, Timín, de Mario, Timín, Timín. Oye, pero ¿qué te parece esa marrucha? Es mala amiga, te anda de... Te anda gastando. Yo ahorita cuando se vaya la de Guañanco. ¿Cuántos haces tienes? ¿Cuántos haces tú tienes la de Chavo? ¿Te da plena? Yo te voy a decir una cosa, pues, sí, 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 verdaderamente nací en 1963, 9 de marzo, sí. ¿Cuántos tienes, 60? 60 años, pero tengo un cuervo tropical latín y caribeño. ¿Qué es lo que te está diciendo a la gente? ¿Qué es lo que te dice? Esta, esta. Esta. ¿Por qué tiene tal edición? Yo no le ando diciendo que la cabeza tiene piojo, por eso es que ahora siempre gorra. Y tiene una frente de aeropuerto. No. Siqui, siqui. Bueno, muchas gracias a ti. ¿Cómo estás en las redes? ¿Cómo estás en las redes? Recuerden que yo estoy como Chavo el Bananero, este como Chavo el Cocina, y deben un... ¡Chavo el Bananero, este como Chavo 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 el Bananero.